Este video que a continuación vamos a ver es gracias a la cortesía de Carlos Alberto Afanador integrante del Colón y San Gil quienes estuvieron participando en un importante evento en el sur de Colombia exactamente en el departamento de Nariño y hoy vamos a referirnos al santuario de las Lajas pues ellos además de sus presentaciones también tuvieron un espacio para dar su recorrido por este imponente lugar el santuario de las Lajas no es sólo un lugar de fe sino también un símbolo de la unión entre lo humano y lo divino es marcado en un entorno natural único bueno como les dije está ubicado en el sur de Colombia en el departamento de Nariño el santuario de las Lajas se erige majestuoso sobre el cañón del río Huaytaro a sólo 7 kilómetros de la ciudad de Ipiales y cerca de la frontera con Ecuador este impresionante templo gótico enclavado en un paisaje natural de gran belleza es considerado una de las joyas arquitectónicas y religiosas más importantes de América Latina oígalo bien, de América Latina la construcción del santuario comenzó en el siglo XVIII inspirada por la aparición de la Virgen María en una piedra de la zona hecho que marcó el inicio de una tradición de peregrinación que atrae a miles de fieles y visitantes cada año el templo actual inaugurado en 1949 se distingue por sus arcos vitrales coloridos y una fachada que parece fundirse con los acantilados que lo rodean bueno, es un sitio sin duda alguna para conocer el sur de Colombia para nosotros no es tan cerca si vivimos en San Gil no es tan cerca pero realmente invertir esas 28 horas de viaje en bus o en un auto de pronto unas 25 o 26 valen la pena hasta pronto gracias si tienen más imágenes de fotos y viajes compártelas con este servidor quien hará un video respectivo y reconocerá o dará los créditos a la persona que aporta el material abrazo grande y hasta pronto yo tenía mi cascabel con una cinta morada